¿Qué es la materia? Pues aquí dice que la materia es todo aquello que tiene masa que tiene masa y ocupa un volumen entonces un agujero negro en materia no lo sabe el problema que tenemos ahora mismo es el siguiente tú miras al cielo y tú ves estrellita muy bien tú dices bueno vamos a sumar o que pesan las estrellitas y dices no no, tú pesas el universo y pesas mucho más de lo que pesan las estrellitas ¿dónde está esa materia que no está? bueno, han inventado un concepto de materia oscura y es que dicen que tiene que ser es como el 70% de la masa del universo para que el universo sea como es pero ¿dónde está esa materia oscura? yo sé dónde está en los corazones de los políticos, de los banqueros, de toda gente ahí está y también hay energía oscura entonces la materia es eso bueno para quedarnos con con una pequeña idea sí para nuestra vida así normal puede ser ¿lo he visto Matrix o no? vamos a ver si te dicen que la materia es esa ¿cómo lo puedes saber tú? pues te lo tienes que creer ¿por qué? como tú lo has visto Matrix te lo tengo que explicar tú podrías ser ahora mismo tú misma Paula pero metías en un en un tanque en un tanque lleno de un líquido que te alimenta con unos con unos cables metidos por todo el cuerpo y por el cerebro entonces todo lo que tú sientes no lo sientes ni lo ves tú son es información que le vende un ordenador a tu cerebro entonces ¿qué es la materia? yo soy una creación del ordenador y tú lo que estás escuchando no no lo estás escuchando realmente tú crees que estás viendo esto pero tú no estás viendo esto te lo estás mandando a tu cerebro entonces tú como distingues si es material que algo es real o no es real tú no lo puedes hacer a no ser que de alguna manera pudieras salir de este estado pero es que como tú estás dentro y te van a sacar toda tu vida puedes ser una ilusión y no existir nadie de lo que estás viendo a mí me resulta muy útil porque no te lo explica y me da vergüenza y eso porque esta gente no existe realmente está en un ordenador y me da igual pero esa idea no me vale cuando me haces con una rubia es un problema la materia se presenta en tres estados chan chan ¿qué estados son? dímelo ¿qué lo sabes tú? bien sólido líquido y gaseoso yo para explicar esto hago una metáfora con bolita y palita la materia son unas bolitas y cuando están en estado sólido están unidas por palos ¿vale? por eso las figuras sólidas mantienen la forma las uniones entre los sólidos son más fuertes entre los líquidos que entre los gases pero un sólido como está unido por palos mantiene la forma cuando lo pones en un líquido lo que hace es o cuando algo se presenta en forma líquida en la naturaleza yo lo interpreto como que en vez de está unido por palos está unido por cuerda si está unido por cuerda esto puede cambiar de forma ¿vale? pues la cuerda puede cambiar de forma por eso el líquido se amolda al depósito al título S porque puede cambiar de forma un sólido ¿no? y en el gas no hay unido es obvio ver que los gases no hay unión porque los peos están no hay que ser muy inteligente los gases los iniófobos no tienen un peo acercado se separa todo lo que puede bueno sólido líquido gas ¿cómo se llaman las transformaciones entre los distintos estados de la materia? por ejemplo es de sólido a líquido cuando se funde el hielo conforme a agua se llama fusión ¿no? yo no yo es que no me acuerdo y de líquido a sólido ¿cómo se llama? yo no me acuerdo solidificación o sea que cuando el agua devuelve hielo se solidifique está muy bien de líquido a gas ¿cómo se llama? vaporización se convierte en vapor y de gas a líquido claro que es el rocío ¿qué es? y yo que van con los caballeros y chata la verga ¿no? ¿qué es el rocío? y porque se forma agua porque hay mucha humedad el ambiente y el agua en forma de gas se condensa y que se forman gotitas de agua en las flores en las plantas en todo esto ¡no hostia! y luego la rara es que pase del tirón de sólido a gas o de gas a sólido de sólido a gas se llama sublimación o sea del tirón pasa de de sólido a gas y lo contrario se llama sublimación inversa aquí le ponen cristalización ¿vale? pero yo prefiero llamarle sublimación inversa esto lo que le pasa es al solo cuando lo que tiene es carbonita la carbonita es un gas y la ponen a una sorpresión y mentira todo pero la película queda así y se ha quedado la forma el que hay dentro ahora lo que no explican en ningún momento es que el tío está o sea vive dentro o no vive o sea queda en con un poco latido de corazón y no mea y no caga ¿no? ¡ah! me ha quitado la carbonita dame un beso leía y yo no hay un baño donde hay un baño diría yo pero bueno ya un año y medio sin mea no hay un baño no hay un baño